23 presuntos abusadores sexuales indicados de tener relaciones con menores de 14 años fueron detenidos en las últimas horas en el departamento de Antioquia. Eliana Úsuga, ¿cómo lograron esta captura masiva? Inés María, muy buenos días. Pues fue gracias a varios meses de investigación por parte de las autoridades. Entre los capturados se encuentran dos profesores, un psicólogo y un presunto proxeneta. Uno de los docentes fue capturado en las afueras de la institución educativa donde trabajaba en el municipio de Hispania. Él trabajaba como profesor de educación física. El otro era profesor de filosofía y fue capturado en el municipio de Puerto Nare. Ambos están sindicados de abuso sexual contra tres de sus alumnas. También en el municipio de Santa Rosa de Osos fue capturado un psicólogo sindicado a abusar de una mujer de ese municipio. Esta redada se extendió hasta el municipio de Andes, donde también se capturó un hombre. El sindicado de estimular a la prostitución a los menores de edad. En total, pues fueron 23 las personas detenidas. Todos se encuentran a disposición de la autoridad correspondiente de cada jurisdicción. Información desde Medellín. Eliana Úsuga, Noticias Caracol.